La explicación Pues ahorita estamos lavando, dándole un baño para eliminarle todas las pulgas Y cualquier gusano que también le encontramos de mosca Ahí se pueden ver las pulgas, todos esos puntos negros Y pobrecito estaba inundado de pulgas Aquí se ve rojo también Ahí se puede observar la parte roja de la explicación Ahí es donde también tenía gusanos de mosca Esa es una gran pulga Y se le está bañando con aguita caliente para que él no sienta el golpe del frío Porque también está su cuerpecito muy frío cuando lo rescatamos Podemos ver aquí en la nariz todas las pulgas que están huyendo del agua Eso nos da una idea de qué tan lleno de pulgas está Sí, ahorita voy a echar jabón Ya, mi amor ¿Ya no estás filmando? Gracias por ver el video Gracias.